A lo largo de la semana y justamente a partir de los resultados que ya cumplió semana y unos días, semana y media, que la Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados de las auditorías correspondientes, nos han escrito y agradecemos mucho y mandamos un saludo, por supuesto, a toda nuestra querida audiencia allá en Guajuapan, de León, en Oaxaca, sobre esta historia, pues, este, increíble, ¿no? Podríamos decir increíble y no porque sea esta sorprendente, sino porque efectivamente, como la frase lo dice, es poco creíble. Lo increíble es algo que no se puede creer y, en efecto, pues, sencillamente, en una aplicación de mínima, de mínimo sentido común, no se puede creer lo que está pasando en Guajuapan. Les cuento, ya nos informamos y les cuento qué fue lo que pasó. Es muy interesante. Miren, en el ejercicio fiscal del año 2019, el gobierno federal le entregó al municipio de Guajuapan, de León, en Oaxaca, 57 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal. De esos 57 millones de 2019, misteriosamente desaparecieron 14 millones 866 mil pesos de la cuenta bancaria del municipio, de la cuenta a donde el gobierno federal deposita el dinero. El faltante financiero fue detectado y observado primero por el órgano superior de fiscalización del estado de Oaxaca, en una auditoría, y después la Auditoría Superior de la Federación también observó el probable daño económico en la auditoría correspondiente. La alcaldesa Juanita Arcelia Cruz, que es quien gobierna Guajuapan en este momento, dijo que el 11 de diciembre de 2019, ella tuvo conocimiento de que se habrían realizado transferencias a través de la banca electrónica, desde las cuentas bancarias municipales, y que se procedió a la reclamación ante la institución bancaria en tiempo y forma. Subrayo, dice la alcaldesa, el 11 de diciembre de 2019 tuvieron conocimiento de que se hicieron transferencias desde la banca electrónica de ese dinero, y que se hicieron las reclamaciones en tiempo y forma ante la institución bancaria, o sea, ante el banco. Además, acudieron ante la CONDUCEF y de plano ante la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia correspondiente por robo de recursos federales. Ahora, ¿dónde comienza a ponerse interesante? Bueno, comienza a ponerse interesante en algo que observó evidentemente la Auditoría Superior de la Federación, y es que en efecto, como dijo la alcaldesa Juanita Arcelia Cruz, ella se enteró el 11 de diciembre de 2019, pero ¿sabe cuándo presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República? La presentó el 16 de julio del 2020, o sea, seis meses después. Seis meses después de que le robaran 14 millones de pesos, supuestamente se le robaran de la cuenta del municipio, seis meses después fue a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Ya desde ahí, algo no checa, no sé si están de acuerdo, algo no checa. Pero bueno, vamos a suponer pues que, por alguna razón, a lo mejor no tuvo tiempo, no se lo recomendaron sus abogados, estaban haciendo las gestiones, viendo si les devolvían el dinero, pero seis meses después se presenta a presentar, se presenta, perdón, ante la Fiscalía a tramitar la denuncia correspondiente. En fin, el asunto es que hay muchos detalles que no cuadran en las versiones del municipio y de la alcaldesa en particular. La más importante, ya le digo, es que presentó la denuncia seis meses después de estas extrañas transferencias, y sin que la Fiscalía General de la República haya resuelto el origen del desfalco, la alcaldesa está plantada en la idea de que se trata de un supuesto hackeo a las arcas municipales. O sea, ella ya tiene el resolutivo, ¿no? Pero más extraño aún, son estas dos muy raras coincidencias con lo que más bien parece ser un modus operandi para robar dinero público. La primera, la primera coincidencia es que, fíjense qué raro, ¿no? Qué extraño, pero resulta que entre el 1 de enero y el 23 de junio del año 2016, en el municipio de Santiago Atitlán, también les desaparecieron el dinero igual, fíjense. También fueron 14 millones de pesos, fíjense qué coincidencia, ¿no? Pero todavía, exactamente lo que pasó en Guajuapan, pero todavía más, más, más rara la coincidencia, la segunda coincidencia, es que dos exfuncionarios del municipio de Santiago Atitlán son actualmente funcionarios del municipio de Guajuapan. Y que esos dos funcionarios, exfuncionarios de Santiago Atitlán, estaban encargados de las finanzas municipales ahí en Santiago Atitlán en el 2016, cuando también desaparecieron 14 millones de pesos. Y que hoy son también encargados de las finanzas municipales en Guajuapan. Qué coincidencia, ¿verdad? Resulta que Marcos Avendaño Bautista y Jesús Alberto Avendaño Alarcón, ambos actuales funcionarios del ayuntamiento de Guajuapan, eran también funcionarios en Santiago Atitlán durante aquella misteriosa desaparición también de 14 millones de pesos. Ambos funcionarios, les digo, colaboraron en el municipio de Santiago Atitlán en el periodo correspondiente. Y hay antecedentes documentales en contra de Marcos Avendaño como encargado de la administración municipal y Jesús Alberto Avendaño como tesorero municipal cuando se desaparecieron esos 14 millones 232 mil pesos en ese municipio. La pregunta es si la alcaldesa Juanita Cruz desconocía esos notorios antecedentes. Y si los desconocía, pero ahora se conocen, ¿realmente sigue pensando que se trató de un hackeo? ¿O estamos frente a un modus operandi? Es pregunta. Estamos en todo esto, estamos haciendo preguntas. Por lo pronto ella insiste que ella no retiró ni autorizó los 14 millones de pesos de recursos federales de esta cuenta bancaria donde se deposita el dinero. Ella dice, Juanita Cruz, que los hackearon. Entonces, nos lo estuvieron preguntando en la semana. Ya lo dimos una revisada. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante lo que pasó porque, pues, ojalá las autoridades correspondientes, la Fiscalía General de la República tenga una respuesta a la denuncia que tienen presentada. Las auditorías ahí están. Los antecedentes ahí están. Y, bueno, pues, simplemente decir para tenerlo muy claro que, pues, una cosa es un hackeo y aun cuando hay un hackeo, fíjense, aun cuando se demuestra ante una institución bancaria que una persona fue hackeada, pues, hay formas de determinar que, en efecto, se trató de un hackeo y, por tanto, la institución financiera tiene que reponer el dinero si se establece que el hackeo forma parte de una violación de la seguridad que la banca electrónica de la institución da, por ejemplo. Pero, si se demuestra que no hubo hackeo, sino alguien con las credenciales para hacer transferencias, es decir, que tiene el acceso a la banca electrónica, hizo tales transferencias, pues, entonces, no hay tal hackeo. Ahora, si se hicieron transferencias, qué extraño que esto date de 2019, que se haya presentado a mediados de 2020 la denuncia, que estemos en 2021 y no sepan a dónde fue el dar el dinero. Porque si se hicieron transferencias, en algún lugar tuvo que haber caído ese dinero. ¿A poco no saben? ¿14 millones de pesos en dos municipios? Qué raro, ¿verdad? Extraño, pues, es un caso inédito este, el de Guajuapan, según nos plantea la alcaldesa. Estamos muy atentos al tema. Nos va a interesar muchísimo saber en qué termina este asunto allá. Porque bien podría ser, ya les digo, un modo super andy en cuántos municipios, no sólo de Oaxaca. ¿Cuántas formas le han encontrado en el país para desaparecer dinero los hackers, entre comillas? ¿No? Los hackers internos o externos. O ambos. Son preguntas. Son preguntas que están ahí, aunque las respuestas parecen estar muy evidentes, pero esto lleva un proceso, ¿no? Y tiene que pasar todo por lo jurídico. Estaremos atentos al tema. Gracias. 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 Gracias.